Buenas tardes, bienvenido a esta nueva edición de Los Miércoles en el Museo, que bueno, vamos a dedicar al tema de la recuperación de la memoria de las mujeres en la línea que llevamos ya muchos años estudiando y trabajando en este museo, no solo, no solas, sino también con compañeras como Carmen que nos ha acompañado hoy y bueno, que es un tema que aunque estemos en relación con la conmemoración del 8 de marzo, pues ya digo que no dejamos de tratar nunca y que es un tema transversal en este museo, al igual que la recuperación de otros grupos olvidados en la historia, como los enfermos, los niños, los mayores, muchísima gente. Que está olvidada. Como digo, bueno, pues trabajamos en clave de género esa recuperación de la memoria de mujeres que contribuyeron a hacer civilización, que contribuyeron a hacer nuestra historia. Es impensable que el 50% de la población no haya hecho nada a lo largo de los siglos. Por tanto, estamos en esa línea de estudio porque, como bien saben, hasta ahora los escenarios que se han estudiado son predominantemente masculinos, sobre todo en lo que se refiere al ámbito público de las ciudades. Siempre se relaciona al hombre, al varón con el ámbito público y a la mujer con el ámbito privado. Cosa que, bueno, pues se está demostrando ahora mismo en los estudios incluso desde la prehistoria, pues que no es cierto. Y, bueno, pues las últimas décadas con nuevas metodologías y sobre todo con una nueva visión y una nueva perspectiva, pues se está revisando, no solamente a nivel de las intervenciones arqueológicas, de las que también nos contará algo Carmen, sino que estamos como recabando los almacenes del museo y con la relectura de nuestras piezas para ver, bueno, para comprobar que efectivamente hay también visiones diferentes de la historia y no hay solamente, no hay un pensamiento único en la misma. Bueno, pues hoy tenemos a Carmen González Gutiérrez, que le agradezco mucho. Yo sé que ya está en muchos líos de trabajo y también familiar y, bueno, muchas gracias por estar hoy aquí. Ella es doctora internacional en arqueología por su tesis Las Mezquitas de la Córdoba Islámica, concepto, tipología y función urbana, defendida en 2016 en la Universidad de Córdoba. Desde entonces ha continuado explorando y expandiendo esta línea de investigación, abordando las mezquitas andalusías, pues desde múltiples ópticas y perspectivas que incluyen, como digo, este análisis de género y además el análisis comparativo entre Oriente y Occidente y otros muchos. Su trabajo, por supuesto, está concretado en numerosas publicaciones científicas a nivel nacional e internacional relacionadas con estos temas y también este trabajo ha sido posible a diversas estancias y contratos de investigación en instituciones internacionales, bueno, pues tanto en Francia, en Chipre y en varias universidades, la técnica de Berlín o la de Hamburgo en Alemania, entre otras. En la actualidad desarrolla su actividad investigadora en el área de arqueología de la Universidad de Córdoba y también en el marco de un proyecto de investigación de la Universidad de EFUR en Alemania y concretamente dirige el proyecto de investigación guía titulado Vivienda y Arrabal, Espacio Doméstico e Iniciativa Privada en un Sector Occidental de Madinaz Cultura, en cuyo marco, pues lo que investigan es a través de la información arqueológica, que creo que también alguna parte de la que tenemos en este museo, de lo que yo hablaba de re-excavar, en los almacenes, pues a través de esta información arqueológica, ellos estudian y allá se estudia la ocupación doméstica y la posible sectorización de un área concreta de los arrabales occidentales, de lo que fue la Cúrtuba entonces. Y precisamente para definir cuáles son esas relaciones entre los diversos espacios, tanto públicos como privados, y también las relaciones que pueden existir, bueno, pues entre la acción pública del Estado Omeya y la acción privada, tanto de hombres como mujeres, en esos espacios. Así que muchas gracias Carmen por estar hoy aquí. Tiene la palabra. Muchísimas gracias Lola por la presentación y también por la invitación. Yo quería comenzar agradeciendo esta invitación, no protocolariamente, sino porque me brinda la oportunidad de hablar de un tema que a mí me motiva mucho y que tiene que ver con la aplicación de la perspectiva de género en la investigación. Es una perspectiva, como bien ha dicho Lola, que está en alza en los últimos tiempos, que estamos procurando que se aplique en los últimos tiempos, pero no se trata de algo oportunista o no es una moda que ahora haya surgido. Porque sí, a pesar de que hay injustamente muchas veces en la tilda de eso, de que son cosas de mujeres para mujeres. Y además el público que hay aquí hoy me alegra bastante, porque normalmente en estas ciudades se ven pocos hombres, y hoy no es el caso. Entonces estoy muy contenta. Y porque estas charlas a mí me dan la oportunidad de contar novedades de investigación al mismo tiempo que de aclarar ciertos conceptos que creo que son muy importantes. Y en este sentido, entrando ya en materia de la charla y haciendo referencia al título que he propuesto hoy, cuando hacemos alusión a mujeres andalusíes y concretamente a mujeres madinas curtuas, tenemos que recordar que uno de los principios fundamentales que imperaron en las regulaciones sociales del Islam medieval fue la segregación sexual. Ese afán por separar en la medida de lo posible a hombres de mujeres. Y bueno, son de sobra conocidas las múltiples regulaciones, que no son siempre uniformes, que hay sobre cómo, cuándo, de qué manera las mujeres pueden o no pueden estar en diferentes espacios, estar en diferentes lugares. Estas regulaciones, que atañen tanto a la calle como a cementerios, mezquitas, baños, a todos los espacios de la ciudad islámica, tienen que ver con proteger a la mujer de instrucciones desde el exterior. Y procuran limitar la presencia de las mujeres en el ámbito, digamos, comunitario o fuera de sus casas. Son regulaciones flexibles, son muy complejas y habitualmente suscitaron mucha discusión, hasta tal punto de que actualmente en el mundo contemporáneo en el que vivimos no están resueltas. Todavía hay mucha discusión sobre si las mujeres pueden o no ir a determinados espacios o hacer determinadas cosas. Pero bueno, resumiendo y simplificando hasta el extremo de lo que se trata, en definitiva, es de hacer invisibles a las mujeres. No se puede evitar que existan, obviamente, pero sí que se va a procurar que se vean y que se vegan lo menos posible. Todo esto con una base coránica, pero también teniendo en cuenta que estos mecanismos de ocultación están diseñados, promovidos e implementados por una sociedad patriarcal, básicamente por hombres, hablando así en plata. Esto lo que nos indica, cuando aplicamos la perspectiva de género, es que la ciudad también es un espacio femenino. Si no, estas regulaciones no serían necesarias, no existirían. Y evidentemente hay mujeres en las calles, hay mujeres en los edificios comunitarios, y también estas regulaciones nos hablan de que la frontera entre el espacio público, por así decirlo, y el privado no son uniformes y no son impermeables, y se dan múltiples trasvases constantemente. Ese afán por separar, por segregar al hombre de la mujer va a tener un reflejo urbanístico y es aquí donde tenemos que aplicar la perspectiva de género, para entender por qué la ciudad es como es, y no solamente la morfología de la ciudad, sino también por cómo la ciudad funciona, y cómo la gente se comporta en la ciudad. La perspectiva de género, cuando hablamos de perspectiva de género, no hablamos de poner el foco en las mujeres, no se trata de eso, porque el género no se refiere a las diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, no se refiere al sexo, por así decirlo, sino que tiene que ver con la construcción social y cultural que se hace de los sexos. Es decir, ¿cuáles son los modelos de comportamiento? ¿Qué se espera de la gente? ¿Cómo los hombres y las mujeres tienen que relacionarse? Y cómo esos modelos de comportamiento son los que al final estipulan qué modelo de masculinidad o qué modelo de feminidad es el que tiene que imperar. Esto es muy importante porque afecta a ambos sexos. Esto no solamente afecta a las mujeres, afecta también a los hombres. Un hombre que no se rija por estos principios no va a ser afectado por sus iguales tampoco. Por tanto, es fundamental tenerlo en cuenta. Como digo, todo esto, como podéis suponer, tendrá un impacto grande en la ciudad tal y como se concibe y en la ciudad también tal y como se vive. Por tanto, vamos a hablar de historia de género y vamos a hablar de historia de mujeres, en plural, porque también en la investigación tenemos que distinguir y hay que tener en cuenta que evidentemente las mujeres no son un grupo uniforme. Hay diferencias étnicas, diferencias religiosas, diferencias sociales, económicas, que van a crear heterogeneidades dentro de ese grupo de mujeres. Dicho esto, con mi contribución de hoy, yo lo que pretendo es aplicar la perspectiva de género en los estudios urbanísticos de Madinas-Curtuas, analizando y reflexionando un poco cómo determinadas mujeres pertenecientes a la élite, o sea que hoy voy a hablar de élite, no voy a hablar de mujeres anónimas, pudieron participar de manera directa en la configuración de la ciudad y por qué lo hacen, cuál es la motivación que tienen estas mujeres para incidir en la imagen urbana de la ciudad. La mayoría de los datos que tenemos para aproximarnos a este tema están recogidos en las fuentes escritas, fundamentalmente en las fuentes que hay recogido en la pantalla. Tenemos otras fuentes, otras crónicas, otros tratados que nos hablan de mujeres en general, pero son estas las que, las pocas en las que encontramos menciones a mujeres concretas, y mujeres además muy específicas. Y son referencias además muy vagas, muy escasas, que no se centran realmente en las mujeres, sino en los hombres. Estas mujeres se mencionan a colación de que se está hablando de algún otro hombre. Realmente esto se debe a que esta información procede, como veis, de crónicas de emires y califas, crónicas palatinas, que lo que quieren es describir el ejercicio del poder político y los actos que se generan en ese círculo de poder. Entonces, también por eso el grueso de menciones que tenemos, pues, atañen a Córdoba, porque era la capital del estado andalusí. En este contexto, pues, se va a hablar muy de pasada de hijas, mujeres, concubinas, esclavas, de los emires y de los califas. Y, bueno, normalmente son casos notabilísimos, no se las menciona por algo concreto, no porque son de la familia reinante. Y también un factor que hay que tener en cuenta a la hora de analizar estos relatos es que están, evidentemente, pasados por un filtro masculino. Ninguno de estos relatos fue escrito por ninguna mujer y ninguno de estos textos quiere hacer referencia a estas mujeres per se, sino que lo que se pretende es, como digo, ensalzar una figura masculina superior. Esto se ve mejor con un ejemplo, que es este fragmento que aparece en el Muctavis de Im Hayan. Es un fragmento, bueno, encima, esto también es, digamos, un problema o un pequeño contratiempo, que las fuentes que vamos a analizar no son totalmente coetáneas a los hechos que narran. Entonces, la mayoría de las veces, una fuente bebe de otra y el relato se acaba tergiversando un poco. Pero, como estos fragmentos hablan de la misma historia, son fragmentos distintos, pero las ideas que subyacen son iguales. Y, como veis, bueno, se dice, básicamente, ¿no?, que en los días del emir a derramar, que se refiere a derramar II, pues se construyen en Mezquita al-Jama, en todo Al-Ándalus, y se extiende la celebración de las plegarias del viernes y otros regnos. Y las concubinas de este emir y sus esclavas colaboraron, también con sus esposas, en construir excelentes mezquitas en Córdoba, haciendo entonces mucho bien y rivalizando, que esto es muy curioso también, en buenas obras con grandes asignaciones a diversas clases de limosna, etcétera, etcétera. Bueno, y todas estas mezquitas llevan sus nombres y son conocidas por ellos, ¿no?, la mezquita de Tarup, de Far, de Alsifá, de Mutá y tantas otras que son prez de la dinastía. Bueno, pues como se puede ver, el objetivo del autor de este texto ni siquiera nos da el nombre de estas mujeres, nos da el nombre de las mezquitas que fundan, que casualmente es el nombre de ellas, y entonces por eso sabemos quiénes son ellas, ¿no?, pero ni siquiera las nombra directamente. Sí se nombra a el emir, a derramar II y a su acto. Estas esposas, estas esclavas, estas concubinas, que además veis que se nombran en igualdad, da igual ser una esclava que ser una esposa legítima, que en este texto se tratan de la misma manera, aparecen en un papel de no protagonismo. El protagonista es el emir y lo que sí se hace hincapié es que estas mujeres imitan al emir para engrandecer la dinastía, con lo cual aquí lo que se está haciendo es dibujar a la mujer como una especie de atributo del hombre que le permite al hombre engrandecer la dinastía que en ese momento es lo que más le preocupa, ¿no? Entonces, no podemos saber mucho más ni de estas mujeres, sabemos que fundan mezquitas, pero no sabemos ni por qué, ni cómo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, para intentar saber algo más sobre esto, pues lo adecuado sería insertar estos fragmentos en el contexto histórico-político en el que suceden, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar a lo largo de las charlas. Si hablamos de Aderramán II, pues hay que hacer referencia a la Córdoba emiral, ¿no? La Córdoba que se desarrolla entre los años 756 y 929 y es un momento en el que desde un punto de vista urbanístico, bueno, estos años fueron decisivos para la configuración de Madinas Cultura como capital, ¿no? Los esfuerzos de los emires o mellas que están perfectamente documentados desde un punto de vista arqueológico, desde un punto de vista epigráfico, literario incluso, fueron encaminados a desarrollar programas edilicios y urbanísticos que fomentaron la islamización del territorio, pero también fueron piezas claves para la legitimación de la dinastía, que ya sabemos que tuvo problemas importantes, sobre todo al principio, para legitimarse y para sentarse en el territorio, ¿no? Y para afianzar también ese poder humella en Occidente. Durante este periodo, las crónicas y otros relatos recogen el establecimiento de varias fundaciones espías por parte de mujeres relacionadas con la familia reinante. Y entre ellas, bueno, pues destacan las que ya he dicho, ¿no? Suceden estas fundaciones a lo largo de todo el emirato, veis ahí que hay fundaciones en época de Al-Hakam I, de Moján I, etc., pero tienen especial profusión, y es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que son especialmente profusas en época de la de Ramán II, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver un poco qué pasa, a ver si podemos justificar por qué se está haciendo todo esto. Han llegado hasta nosotros, como hemos visto, las menciones a la mezquita y el cementerio de Mutá, a la mezquita de Fahir, a las mezquitas de Sifá y Tarú, y todas estas mujeres son esposas y concubinas del emiromella. Estas mujeres, si vamos a analizar el contexto en el que actúan, el contexto en el que fundan su obra, pues tenemos que tener en cuenta que ellas forman parte casi en igualdad de condiciones del harén del emir. Un harén no es lo que se nos ha transmitido a través del arte decimonónico, ¿no? El harén viene del árabe harén, que significa inviolable o sagrado. Y básicamente, harén es la mujer. La mujer es la depositaria de la honra familiar, una honra que hay que proteger porque cuando la mujer pierde la honra, eso no se vuelve a recuperar. Un hombre pierde la honra y se puede recuperar a través de muchas maneras, pero la de la mujer no. Entonces, uno de los objetivos es proteger a la mujer en los patios de las casas, cubriéndola, evitando que tenga contactos con otros hombres, etc. Y entonces, harén en ámbitos palatinos, en ámbitos un poco más elevados, es un espacio donde las mujeres están, pero en un ámbito más doméstico de la gente de a pie o gente más sencilla, el harén se refiere a el grupo femenino que depende del mismo varón. Entonces, no son solamente elementos de gozo sexual de ese señor, sino que son también sus esposas, sus concubinas, sus esclavas, hijas, madres, todas las mujeres que no dependen de otro hombre y que son de su familia. Incluso el harén puede variar si una mujer se divorcia y vuelve al harén de su padre, todo esto. Se ha descrito en muchas ocasiones a los harénes como un microcosmo activo, a cuya más alta esfera es muy difícil acceder. Entonces, en este marco, y si nos estamos refiriendo al harén del emir a de Ramán II, pues, como podéis imaginar, tiene a muchas integrantes, pues hay dos factores principales que pueden hacer que una mujer cambie de estatua o cambie de posición dentro del harén. Y el primero es que en Al-Ándalus no existe el concepto de bastardía. Entonces, cualquier hijo nacido de cualquier madre esclava tiene los mismos derechos, de todo tipo de derechos, el principal es el dinástico y también el de la herencia, que los hijos de las madres que son esclavas legítimas. Entonces, cuando una mujer esclava da a luz a un hijo o a una hija, se convierte en libertad y adquiere un nuevo estatus superior que se llama Um Al-Balá, que significa esclava madre. Se convierte en libertad porque está prohibido separar a una madre de un hijo, entonces a esa mujer ya no se la puede vender. Por tanto, darle descendencia al varón del que depende, y si encima es un emir, pues te coloca en una posición bastante más tranquila dentro de ese harén. Además, todo esto se subraya si lo que tienes es un hijo, no una hija, porque otro de los principios que va a regir un poco la rivalidad dentro de los arenes es que, igual que no existe el concepto de bastardía, en Al-Ándal o el sistema dinástico no está regido por primogenituras. Cualquier varón perteneciente a la familia, que el emir o que el califa quiera, puede ser designado heredero. Y puede ser un hijo, un hermano, un primo, un nieto, puede ser quien el emir o el califa quiera. Por tanto, cualquier varón puede ser elegido y la madre del heredero eleva otra vez su posición por encima del resto de las mujeres del areno. Digamos que hay una jerarquía palatina que tiene que ver con todas estas cuestiones. Entonces, en este marco, yo creo que se puede... Aquí hay una invitación muy sugerente, no a interpretar qué es lo que está pasando en época de Aderramán II y por qué hay esta efervescencia constructiva. Y para eso yo creo que es bastante significativo el caso de Tarú. Cuando hemos hablado de Tarú, que funda mezquita y demás, si rastreamos la presencia de Tarú en la fuente, de quién habla de ella y cómo lo hacen, pues nos cuentan las crónicas que Tarú es una de las esclavas favoritas del emir o de Ramán II y es madre de uno de sus hijos, de Abdalá. Y la crónica palatina de Inhaian recoge muchos intentos de Tarú para entronizar a su hijo. El problema... Esto además, hablar de estos temas, hay que hacerlo con cuidado porque al final parece un poco la prensa rosa del emirato y no es eso. Es que todas estas relaciones familiares son juegos políticos que convierten a los integrantes de este juego en agentes políticos al final, y que inciden en lo que va a pasar y que inciden en la sucesión al trono. Entonces, bueno, nos cuenta Inhaian que Tarú está intentando entronizar a su hijo Abdalá a pesar de que el emir de Ramán II ya ha designado un sucesor, que es Muhammad. Muhammad era huérfano de madre, conocemos el nombre de la madre, se llamaba Bucair, pero la madre había muerto. Entonces, claro, Tarú iba a aprovechar eso, ¿no? Pero a de Ramán II había nombrado a otra de sus favoritas, al Sifat, que también fundó una mezquita, como, digamos, protectora, como la madre que tenía que educar a Muhammad. Por tanto, bueno, y además las fuentes hablan de al Sifat como una protectora magnífica, que cuidó a Muhammad incluso por encima de sus propios hijos, nos hace un dibujo muy curioso de este personaje, ¿no? Entonces, bueno, Tarú, a pesar de ello, ya promovió intensamente la candidatura de su hijo, tejió una red de apoyo, propaganda sustentada en su fortuna personal, también apoyándose en los eunucos de la corte y demás, y entre esa propaganda, pues, destacó la fundación de mezquitas y de otros elementos en el paisaje urbano de Córdoba. Recordad también en el párrafo que puse al principio, se hablaba de que las mujeres del Emir compiten, rivalizan construyendo estas construcciones. Entonces, las acciones de Tarú, en este sentido, no se vieron exentas de competición, porque el Sifat también fundó una mezquita, fundó otra serie de elementos, y, bueno, al final, no podemos, a través de los datos que tenemos, no podemos asegurar que estas fundaciones pasen a la vez, justo, de manera coetánea, pero el reinado de Al-Hakam II tampoco fue tan largo, o sea, que suceden en un contexto político muy parecido, ¿no? Y, al final, lo que nos cuentan las fuentes es que, a pesar de los esfuerzos de Tarú, Azdala nunca fue entronizado. Sabemos que el Emir que sucede a Derramán fue Muhammad, al final, ¿no? Y es curioso, porque en el momento en el que Muhammad es proclamado de Emir, las fuentes se olvidan de Tarú. Es que no vuelven a hablar de ella, ¿no? A pesar de haber sido una pieza política activa, influyente e importante en el momento. Esto también es curioso, porque no sabemos nada más de Tarú, ni de cómo mueren, ni de cómo acaban sus días, nada más, pero sí no sabemos parar al SIFAR. Entonces, ahí están suya haciendo muchas ideas que yo creo que son muy sugerentes, ¿no? Y, en este sentido, bueno, otras investigadoras de gran renombre, como Manuela Marín o María Jesús Viguera, pues también han puesto de relieve el tono de censura que los cronistas utilizan cuando hablan de estas historias. Ellos, evidentemente, desdeñan estas acciones, tildan a Tarú de calculadora, de que lo que está haciendo son tejemanejes, que la acusan de inmiscuirse a los asuntos del Estado y de hacer tambalear la estabilidad del gobierno, ¿no? Y este tono tiene dos causas fundamentales. La primera es, como he dicho antes, que los cronistas cuando escriben estos relatos están escribiendo en un momento posterior, es decir, que ellos ya saben lo que ha pasado. Entonces, toman partido, evidentemente, por el vencedor de la disputa. Y, en segundo lugar, este desdén o este desprestigio, este escamoteo que se hace de estas mujeres en la fuente, tiene que ver también con una reacción propia del sistema patriarcal que promueve esta fuente. En definitiva, estos relatos que están recogiendo, como digo, el ejercicio del poder y lo que está pasando en el marco más elevado de la sociedad, aquí no se puede permitir, no se puede reconocer abiertamente que las mujeres influyen en la política, ¿no? Eso no... Es algo que no... O no, por lo menos, no de manera directa. Entonces, un intento más, si no de ocultación, por lo menos, de ninguneo de las mujeres, si se me permite la palabra, es tratarlas como intrigantes, calculadoras, o, en fin, este tipo de adjetivos, ¿no? Pero, bueno, al final, su influencia o impacto en los asuntos de Estado, pues, no puede aceptarse en el relato cronístico oficial, pero tampoco puede omitirse del todo, ¿no? Al final, también, subyacen una serie de incógnitas que no podemos resolver o por ahora no se pueden resolver, Porque sabemos que Tarup y Alcifá también, pues, actúan de esta manera en el ámbito urbano a través de su fortuna personal. No sabemos esa fortuna personal de dónde viene, de dónde la sacan, porque... cuánta fortuna personal tenía, en qué posición las dejaba económicamente fundar estas mezquitas, pero, bueno, al final, era una inversión que pretendía no solamente elevar a su hijo al trono, sino también, digamos, asegurar o tranquilizar su propia posición. Estas mujeres, pese a ser favoritas del emir, son esclavas, no tienen sustento social ni familiar propio, están totalmente desarraigadas desde un punto de vista familiar, ¿no? Entonces, entronizando a sus hijos, pues, evidentemente, se aseguran lugares privilegiados y más seguros, ¿no? En este sentido, y cito a María Jesús Viguera, las madres tenían en su hijo un depósito permanente de afirmación personal que les permitía ocupar un lugar específico y honorable en la estructura familiar. A su vez, los hijos comprendían pronto que el apoyo de sus madres les era indispensable para hacerse un hueco privilegiado en esa misma estructura en la que tenían que competir con hijos de otras mujeres legítimas, ¿no? Entonces, bueno, considerando todo lo anterior, pues yo creo que este dibujo social, familiar, pues, trasluce una feroz competencia entre estas mujeres y que ellas comprenden que esta incidencia en el medio urbano pues les va a hacer ganarse el favor del Emilio. Esa idea la retomaremos un poco más adelante. Todas estas dinámicas van a cristalizar y van a tener también una presencia muy fuerte cuando se proclame el califato andalusí en el año 929, ¿no? Bueno, esta proclamación supuso para Córdoba una efervescencia urbana jamás experimentada y esto, bueno, se ha documentado y se ha tratado ya con profusión por grandes especialistas así que no voy a entrar en eso, ¿no? Pero sabemos que conllevó un crecimiento urbano sin precedentes, ¿no? Y, bueno, Madina Escurtúa protagonizó una considerable extensión más allá de su recinto amurallado y para el tema que nos ocupa se sigue rastreando la fundación de leproserías, cementerios, baños, mezquitas, etc. por parte de mujeres que pertenecen o que de alguna manera están relacionadas con la elite o mella. Y además, las citas que se hacen a estas mujeres en las fuentes no son casuales. El Muctavis V, la crónica palatina de Lemira al-Hakán II comienza hablando de una mujer, comienza hablando de Marían. Es curiosísimo eso, siempre me ha llamado mucho la atención. El primer relato que hay, ¿no? Y se habla de que, bueno, Marían era su esclava favorita, que además fue la madre del heredero, perdón, bueno, fue la madre de Al-Hakán II pero es que me confundió. Y el relato se recrea en alabar las cualidades de esta mujer, ¿no? Pero la utiliza para subrayar el buen hacer del califa. No es que esta mujer fuera maravillosa, que probablemente lo fue, sino que el califa tuvo mucho acierto en elegirla y en elegir a su hijo como el heredero al trono, ¿no? Bueno, se la distinguió con la designación de gran señora, Sayida, y la crónica también, bueno, da buena cuenta del conocido enfrentamiento que había entre Fátima, esposa legítima de Adderramán III, que además era su prima, y esta mujer, ¿no? Esto se cuenta en las fuentes, que hay una rivalidad fuerte entre estas dos mujeres, y también las fuentes nos dicen que gracias a la inteligencia de Marían, pues ella elevó su posición por encima de la esposa legítima. Y nos habla de todas esas fundaciones que Marían hace, ¿no? Que no es, otra vez, creo que no es casual. Bueno, ahí tenéis el relato, uno, de lo que esta mujer funda y de cómo se describe que contribuye a, digamos, a ensalzar los arrabales occidentales de Córdoba, etcétera, etcétera. De este relato deducimos, pues, como he dicho, la aprobación o desaprobación que los hombres que escriben las crónicas pues hacen de estos actos, se puede rastrear esa rivalidad entre las diferentes mujeres, etcétera. Esto que, bueno, a partir del relato que he analizado antes y de este en concreto podríamos pensar que, bueno, qué casualidad, no son dos relatos pero puede ser una casualidad. Pero es que si seguimos rastreando siguen las coincidencias, ¿no? En el sentido político y de visibilidad social cuando analizamos lo que sucede tiempo más tarde con las concubinas mixtas y sub ocurre algo parecido. Estas son dos mujeres que, según las crónicas, rivalizan en generosidad y mantienen una guerra por la sucesión de su hijo. En la incipiente crisis sucesoria que se sucede en época del Hacán II, si recordáis, bueno, además la crisis sucesoria del Hacán II la está muy bien documentada y la cuenta muy bien Eduardo Manzano también. Sucede porque, bueno, al Hacán no tenía muchos descendientes varones y cuando se plantea la crisis sucesoria su descendiente favorito que fue Isam tenía apenas seis años de edad y once apenas cuando el califa muere, entonces ahí se genera un problema importante porque era, digamos, ilegal nombrar a un heredero menor de edad, en fin. La madre de Isam, que era su, vio peligrar su posición cuando esta crisis sucesoria se desata porque hay mucha gente en la corte que no va a apoyar esa candidatura, y en ese escenario comienza a concentrar la atención el príncipe Almugira. Al Hacán tiene, tiene, prácticamente solo tiene a Isam que lo suceda como hijo, pero Almugira era su hermano, era un hermano que además en las fuentes también pasa muy desapercibido, por los datos que se nos dan las fuentes no nos dejan entre vez que Almugira tuviera ninguna aspiración al trono o nada en particular, pero bueno, existe un documento epigráfico que está aquí en el museo, está expuesto, que es el que tienen en la pantalla, en el que se nos habla de que hay una señora que es la madre del príncipe Almugira que manda a construir este alminario y el cobertizo contiguo a él y la renovación de los adornos de esta mezquita, etcétera, etcétera, ¿no? No contamos con evidencia material de este tipo que atestigüe que el sub también hizo esta obra, pero en la fuente sí que se menciona que construye una fuente pública que dota al espacio urbano de elementos para, digamos, sustentar a la comunidad de creyentes, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, nos da que pensar que estas fundaciones tienen lugar a la vez y además, al final, y como ya todos sabemos, fue Isam el que fue nombrado heredero a pesar de todos los problemas dinásticos que eso llevó aparejado y fue su madre la encargada de anunciarlo públicamente, que esto también es muy curioso, ¿no? Y de nuevo, y dado su origen en ser vil, pues podemos pensar que el último fin de las acciones de Sub era proteger a su hijo, pero también proteger su posición. Y llama la atención si comparamos todos estos relatos que yo estoy comentando ahora, que el amor del califa por Sub se describe en términos muy similares al amor que sentía de Rahman II por Tarug, ¿no? Apuntándose además que, bueno, que estas mujeres pues dominan la voluntad de los califas con su encanto y eso no se puede consentir. Entonces, la personalidad y el alcance político de estas mujeres aparecen desdibujados otra vez a causa de su condición femenina. Lamentablemente, y esto es una cosa que especialmente me molesta un poco, ¿no? Porque Sub fue un personaje político en la época fundamental. Esta visión peyorativa que se ha tenido de Sub en las fuentes ha calado y sigue calando en la actualidad, ¿no? Y cuando hablamos de Sub la conocemos como la que fue amante de Almanzor y poco más, ¿no? Y Almanzor tenía un amante que era Sub y no creo que tenga mucho que ver, ¿no? Pero cuando yo vi perdón, aquí se me ha olvidado pasar la diapositiva. Aquí tenéis el árbol genealógico que refleja toda esa situación que yo he comentado antes, De Ramán III que al final Alhacán II y San II y Albuira que nunca fue entronizado. De hecho, si no recuerdo mal, fue asesinado. ¿Verdad? Sí, ¿no? Con lo cual, ahí habría algo. Esta noticia que a mí me... Vi un halo de esperanza y luego enseguida se me apagó, ¿no? Que cuando se decidió el nombre de las calles que no voy a entrar en eso, pero sí que me hizo mucha ilusión que para la avenida del Conde Vallellano uno de los nombres que se propuso fue el nombre Sub Unbalá, que además también curiosamente, pues es que ni siquiera está bien escrito en las noticias, pero bueno. Yo dije, bueno, es una manera de homenajear, de traer otra vez la presencia de esta mujer en ámbito urbano. Al final, este nombre no salió. No sé si es porque era difícil de pronunciar o porque la gente no sabía quién era Sub, pero bueno, no sucedió. Pero bueno, por fortuna, recientes y muy concienzudas revisiones de la figura de esta mujer, pues nos permiten saber más y valorar justamente el alcance de sus acciones. Bueno, yo creo que a través de este recorrido se puede poner de manifiesto como diferentes mujeres pertenecientes a la élite de la Córdoba Omeya costearon la construcción de ciertas infraestructuras en distintos barrios de la ciudad. Aunque estos elementos urbanos se instituyeron frecuentemente como legados píos, que esto es otra cuestión, normalmente estas fundaciones se fundan como legados píos. Los legados píos son una institución jurídica bastante compleja del Islam, me iba a decir, del Islam medieval y del Islam en general, que consisten en donar bienes o inmuebles o rentas a perpetuidad para el disfrute de la comunidad. Es decir, si yo tengo un campo sembrado y ese campo me da unas rentas, pues yo esas rentas quiero que sirvan para mantener una mezquita y ya está. Entonces, ese dinero ya no va para mí, va para mantener una mezquita, pero como es una disposición que yo deseo, eso no se puede cambiar. Y entonces, esa donación es a perpetuidad, no puede cambiar y ese dinero es para eso y no puede ser para otra cosa. Entonces, estas donaciones pías que servían para ganar el favor de Alá, pues han justificado que la historiografía tradicionalmente haya visto estas fundaciones de mezquitas, de cementerios y demás como un reflejo de la religiosidad de estas mujeres. Son mujeres muy devotas, son mujeres que buscan el favor de Alá y por eso fundan mezquitas. Pero yo creo que cuando aplicamos también el filtro político vemos que todo esto trasciende la finalidad religiosa y se convierte en una herramienta para la visibilización social y política de estas mujeres, que no es solamente además que esto sirva para fomentar la candidatura de un hijo, sino que también a través de estos elementos las mujeres ganan visibilidad social literalmente, las mezquitas tienen sus nombres, los barrios adquieren los nombres de estas mezquitas, entonces las mezquitas de Alcifá están en el barrio de las mezquitas de Alcifá y así también el nombre de la dinastía Omeya perdura y pervive en la ciudad. En segundo lugar, es que además estas fundaciones y sobre todo cuando ya se proclama el califato, estas fundaciones se imbrican en un programa urbanístico y constructivo más grande que pertenece a la dinastía Omeya en general y que pretende el enaltecimiento de la dinastía, la legitimidad y crear a fin de cuentas una imagen de una gran capital. Desde la llegada de la dinastía Omeya a la península ibérica a mediados del siglo VIII, emiria y califa se afanaron por esto, por organizar el territorio, por desarrollar la capital y porque Córdoba fuera reflejo del orden y de la civilización del Estado Omeya. Además, todos estos elementos se imbrican también en una política importante de islamización, de arabización, de legitimezón de la dinastía, de representación de la dinastía. Entonces, desde un punto de vista urbanístico estos planes se tradujeron y está constatado y está explicado y está publicado en la creación de la Gran Mezquita, en la creación de la infraestructura del Estado con el Alcaza, en la articulación de todos esos barrios periurbanos y estas construcciones se insertan en ese contexto. Hemos visto como determinados personajes procedentes de las familias participan activamente aquí y en este sentido, por no ser parcial, porque no tiene sentido construir una historia parcial, las fundaciones de estas mujeres, que son las que están subrayadas en rojo, se combinan con fundaciones de hombres también. O sea, que esta efervescencia urbana de introducir en el paisaje determinados elementos que promueva un determinado tipo de vida o que promueva la islamización, es un asunto de hombres y de mujeres, no es solamente algo parcial. Esta nueva infraestructura, además, también sabemos que funciona como catalizadora para la aparición de barrios, digamos que llama a la población, se crean barrios atractivos donde la gente quiere vivir y todo esto se puede relacionar también un poco con, todo lo que he dicho, si lo comparamos un poco con el análisis topográfico de las mezquitas que tenemos documentadas en Córdoba. No podemos decir que las mezquitas documentadas en Córdoba sean estas, es decir, una mezquita que se excave mañana los arrabales occidentales no tiene por qué ser la mezquita de Sifa ni la de Tarú, ni tenemos forma de saberlo, salvo que aparezca una inscripción. Pero sí que tenemos muchos ejemplos excavados, ese es el plano de la Córdoba califal donde esa mancha naranja pues representa los arrabales de Córdoba y los puntos que son las estrellas representan mezquitas fundadas en el Emirato, los cuadrados representan mezquitas fundadas en el Califato. Hasta donde sabemos todas estas mezquitas funcionan en época califal y vemos como la mayoría de ellas, por no decir todas, están ubicadas en puntos importantes del espacio periurbano. Están relacionadas con vías de comunicación cerca de las puertas de la ciudad o en vías de acceso que conducen a ellas, en muchos casos también en puntos orográficos prominentes de los barrios o sea que son como indicadores territoriales. Tenemos por ejemplo esta mezquita esta pequeña mezquita que está ubicada justamente en uno de esos caminos que conectan los arrabales con la medina y que además no está aislada sino que está dentro de un barrio que está dotado también de unos baños de una almunia etcétera. Tenemos también estas dos mezquitas que hoy son iglesias la mezquita que hoy está la mezquita que se convirtió después en la iglesia de San Lorenzo aquí en una vía de comunicación importante esta vía de comunicación fosiliza la antigua vía augusta romana o sea que hay un lugar que entendemos que es de paso que es fundamental para articular el territorio y tenemos también la mezquita que actualmente es la iglesia de Santiago que también está en una vía de comunicación importante esta mezquita además se construye en época emiral en un barrio de tradición indígena es decir que entendemos y además está muy cerca de la mezquita que desde un punto de vista devocional o religioso no hace falta por así decirlo porque la gente puede ir a la jama pero aún así esta mezquita se construye muy temprano entendemos que para fomentar la política de islamización en un barrio poblado probablemente en su mayoría por no musulmanes en época emiral entonces bueno digamos que el análisis arqueológico muy abuela pluma ha contado ahora parece refrendar que estas fundaciones no son casuales que están pensadas que están ubicadas en puntos concretos que no son espontáneas ni orgánicos sino que hay una planificación detrás entonces yo creo que esto no es casual y que la participación activa de la mujer en el espacio urbano en determinadas ocasiones obviadas o no justamente consideradas significa que estos personajes femeninos conocen y entienden también el poder de la arquitectura y como elemento propagandístico y también como elemento que el hombre del que dependen en este caso emir o califa pues va a valorar dudas que quedan pendientes de resolver hasta qué punto estas mujeres se pueden implicar en esa arquitectura que fundan o que sufragan si ellas tenían algo que ver con el diseño de las mezquitas si ellas tenían algo que ver con dónde se ubica eso no lo sabemos pero bueno cuestiones que esperemos poder resolver en el futuro y bueno llegado a este punto yo creo que es evidente que la metodología de género permite matizar o desterrar ciertas afirmaciones tradicionales no siempre exactas desgranar la información del prejuicio y también descubrir analizar recuperar y valorar justamente las acciones e incidencias femeninas en multitud de parcelas donde antes no se había considerado y también la perspectiva de género nos ayuda y nos enseña a aproximarnos de otra manera a las fuentes de información pero si sabemos de la existencia de estas mujeres es porque tenían que ver con la élite y afortunadamente pues nos han quedado algunos datos sobre ellas pero qué pasa con las otras mujeres con mujeres de a pie con mujeres que no tenían nada que ver con la dinastía omeya la pregunta es ¿está perdida su huella para siempre? ¿se puede rastrear algo? ¿sirve de algo rastrearla? y bueno aproximarnos a las mujeres andalusias más corrientes es muy complicado pero no es imposible y de hecho hay muchas pioneras que han desarrollado líneas de trabajo al respecto Manuela Marín María Jesús Liguera María Elisa Ávila Teresa Garulo María del Fierro Elena Díaz Jorge son muchas pero me he dejado también atrás muchas pero bueno estas mujeres se enfrentaron estas investigadoras se enfrentaron a un panorama muy desértico cuando empezaron a trabajar y también al descreimiento de sus colegas de esto no se puede hacer hay muy pocos datos ¿no? y finalmente consiguieron asentar una línea de investigación de la que hoy no duda nadie ¿no? entonces es importante poner de relieve esta situación y también cuando nos dicen es que son muy difíciles de hacer porque no tenéis datos estas mujeres han demostrado que los datos sí que están pero que hay que saber buscarlos ¿no? y también bueno es difícil pero que para eso somos historiadores y arqueólogos pues a eso nos tenemos que dedicar y en este punto y ya para cerrar un poco creo que se hace necesario reivindicar la implicación de la arqueología en esta difícil tarea de rastrear las mujeres y de rastrear el género en el pasado andalusí ¿no? en otras palabras creo que la arqueología tiene que reflexionar sobre cómo sacar estos datos y cómo interpretarlos las fuentes ya hemos visto que son muy parciales que están escritas por hombres que además estas mujeres se mencionan de forma muy muy somera al hilo de asuntos muy concretos y que bueno que las mujeres que prácticamente no están ni en la onomástica cuando son madres de un varón es im siempre hijo de hijo de a las mujeres pues no se las menciona ¿no? entonces eso nos desanima mucho porque siempre decimos de las mujeres de a pie no tenemos datos no hay datos no hay datos pero también se ha dicho siempre que el ámbito por excelencia de la mujer es el ámbito doméstico sabemos que la mujer sale a la calle sabemos que hace cosas en ámbito público pero el ámbito por excelencia es el doméstico y todos los días se excavan en Córdoba centenares de casas entonces ahí tiene que haber por fuerza creo yo datos sobre quién habita esas casas cómo la habita qué se hacen las casas ¿no? porque además las casas son hasta cierto punto reflejo de la sociedad que las habita de la sociedad que las construye del modelo de familia que vive en esas casas las casas son espacios privados pero también son espacios de trabajo porque hay talleres porque pueden tener una tienda al exterior son lugares para la vida familiar pero también para la crianza de los hijos son escenarios de muchas cosas ¿no? y son también el escenario de dinámica donde las mujeres han estado implicadas pues al 100% ¿no? hay redes de mujeres que aplican la arqueología de género la red PAS Women por ejemplo que están avanzando exponencialmente en un mejor conocimiento de las sociedades prehistóricas y parece que están abriéndose paso también en el protohistoria y en el mundo clásico y aquí como comentaba el otro día Alberto decía bueno menos datos hay de una mujer prehistórica que de una mujer andalusí porque ni siquiera tenemos fuentes escritas y ahí se están sacando muchos datos ¿no? y entonces bueno si esto se puede hacer en otras épocas cronológicas pues ¿por qué no hacerlo en Al-Andalus? ya se han dado es que me he emocionado tanto que ya no he pasado ni la diapositiva bueno te daré un poco para presentar la red PAS Women ya se han dado algunos pasos en este sentido y sabemos que si analizamos la vivienda andalusí con perspectiva de género pues podemos ver cómo está completamente articulada para proteger esa honra familiar para proteger a la mujer las viviendas de la Córdoba Islámica por lo general están organizadas en torno a un patio un patio que está completamente protegido del exterior a través de un zaguán normalmente en recodo el agua el aire la luz se toman del patio y así la casa no tiene que volcarse hacia el exterior pero también tenemos que tener en cuenta que se han documentado casas que tienen patios por ejemplo que no tienen pozos entonces en esas casas por fuerza alguien tiene que ir fuera al pozo del barrio a buscar el agua ¿quién hace eso? una mujer las mujeres entran salen y se tragreden esas fronteras todos los días entonces bueno solamente con perspectiva de género se entienden estas cosas cómo funciona un barrio quién entra quién sale qué se hace y en este sentido y yo ya para terminar y con intención de apalear un poco estas carencias y seguir construyendo hacia una investigación de género pues tengo el placer y también el dolor de cabeza de dirigir el proyecto DIAR Vivienda y Arrabal Espacios Domésticos e Iniciativas Privadas en un sector occidental de Madinas Cultura que bueno es un proyecto que pretende centrarse en un sector de la Córdoba ilámica excavado con profusión y excavado en extensión en los últimos años este sector que tenemos aquí del conocido como plan parcial los 7 básicamente es un sector en el que tenemos infraestructura comunitaria que sabemos que está introducida por el gobierno mella una vizquita una almunia algunos edificios comerciales pero sobre todo lo que tenemos son casas casas que así a vista de pájaro responden a ese modelo genérico no de casa patio que se piensa para proteger a la mujer pero son casas con muchos detalles con en muchos de los casos tienen también muchas reformas tienen cultura material que tiene que ser analizada y entonces nuestro objetivo es un poco ver quién habita esas casas y sobre todo qué poder de acción tiene una vez que el gobierno mella ya organiza el barrio qué pasa con la gente qué hace y qué capacidad tiene para hacer qué y queremos ver también una zonificación si hay diferentes tipos de casas o con diferentes enjundias que nos pueda hablar un poco de alguna estratificación social o económica y hacer esa aproximación de abajo arriba dejar de hablar de élites urbanas y de qué hace el gobierno que es necesario es necesario por supuesto pero para empezar un poco a investigar desde abajo y colaborar también con el sector privado y para poner en conjunto toda la información que se está recuperando es un trabajo que está siendo muy complicado porque además es bastante más lento de lo que prelegimos en inicio pero que de momento está dando resultados bastante interesantes creo yo y bueno espero que la próxima vez que tengas la oportunidad de dar una charla pues podáis contar más novedades sobre esta aproximación y sobre estas casas que estamos investigando en este momento les agradezco muchísimo la atención me disculpo también porque creo que me he pasado de tiempo un poco y nada quedo abierta a cualquier pregunta duda o lo que quieran comentar muchísimas gracias pues muchísimas gracias a la profesora González a Carmen y nada como ya dice si tienen alguna alguna pregunta que nos puede comentar sobre Lumna o Vallada pues en realidad bueno Vallada es una mujer que pertenece a la élite y es una mujer de la que se sabe más que de otras precisamente porque pertenece a la élite también porque ella desarrolla una actividad literaria bastante intensa se ha dicho mucho sobre Vallada si era o no era o en su época una pionera en romper con esta dinámica y demás pero también es cierto que ella se lo podía permitir porque ella tenía una posición que no tenían otras mujeres y Lumna es uno de esos casos excepcionales de la fuente se mencionan hay varios estudios que hablan de las mujeres sabias de Al-Andalus y de las poetisas y de mujeres que escriben y mujeres que desarrollan esa actividad sobre todo literaria Lumna es uno de esos casos porque además Lumna tenía un origen servil también pero bueno era una escriba y al final cuando hay mujeres haciendo actividades entre comillas excepcionales pues las fuentes las tienen que mencionar sí o sí entonces son son excepciones pero son también fundamentales para ayudarnos a volver la vida a eso no decir bueno es que hay mujeres haciendo cosas de estas sabemos porque porque pertenecen a ciertas familias o tienen vinculación con ciertos ámbitos pero que no estarían haciendo otras de las que no sabemos nada no sé si le respondo más o menos gracias yo quería preguntar sobre otra mujer que es la princesa vascona Oneka que fue la mujer de la Dala si no me equivoco y después ella volvió a bueno a Pamplona a la corte Pamplona entonces o sea me genera dudas sobre la importancia que podría tener que una mujer fuese musulmana o no para poder medrar en la alta sociedad obviamente es una princesa estamos hablando de un nivel y no sé si hay algún tipo de información sobre si ella se tuvo que convertir o no si eso fue importante y luego al final es que su línea sucesoria es la que triunfa ¿no? Ese punto también es muy interesante porque son esas diferencias de las que yo hablaba al principio que no hacen hablar de mujeres y no de mujer como colectivo hasta donde yo sé que yo tampoco soy una grandísima experta en estos temas información sobre eso no tenemos que yo sepa pero sí que es cierto que en este punto cuando porque muchas muchas mujeres de Mira y Califa fueron cristianas en origen y además la mayoría también pues como eran esclavos pues al final la conversión no tenemos ni idea de si se hace forzosa de si lo hacen porque están convencidas o porque socialmente lo que se espera de ellas eso no lo sabemos ¿no? pero sí que es cierto que la educación que reciben los herederos siempre es musulmana entonces eso es fundamental ¿no? de estas mujeres como digo se sabe muy poco porque además incluso es que de Adala se sabe muy poco es que uno de esos de Mira entre comillas fantasma ¿no? se sabe poquísimo pero eso que tú comentas de que ella se va luego vuelve y demás es otro de los datos que confirman que son piezas políticas porque además los emires en este caso bueno el harem de Adala yo no conozco datos pero el harem de Adderramán segundo por ejemplo las fuentes nos dicen que bueno que era bastante extenso porque de hecho se conocen 45 herederos varones y 42 herederos femeninas entonces entendemos que emires y califas saben elegir muy bien en emisarias que van y hacen y dicen entonces te estoy contestando fatal pero tienen una importancia porque la tienen pero es complicado de rastrear la verdad y luego también es de decir que la historiografía tradicional ha echado ha echado mucha tierra sobre esto porque según que autores de hace tiempo se ha visto como el islam fue la barbarie para la península ibérica y esas mujeres eran las que fueron capaces de conservar la luz porque tenían ese origen cristiano entonces aquí es un tema con mucha tela que cortar claro pero en este caso si se sabe ella después se volvió a casa ella en territorio cristiano o sea quizás por la posición que tenía no lo sé porque conservaría también lazos allí que eso también es importante una princesa vascona eso puede ser también motivo del contrato matrimonial que tenga que se ejerce claro el contrato debe ser una princesa o una esclava que la comprará en el mercado y Oneca esta es que es hermana de la reina toda que es la tía la reina toda la tía la tía estamos hablando de un personaje principal y sobre todo la vía de legitimidad tanto de la dinastia omeya como de la religiosidad musulmana las da el padre la ley de comunicación era el naticio la marca el padre no la madre y lo que está claro en el islam es que un musulmán si se puede casar con una cristiana pero una musulmana no se puede casar con un cristiano luego se casa luego hay cosas el amor y todo lo puede pero que eso en la y sobre todo en la familia omeya en los príncipes y en los califas es muy común además de tener una creencia por las vascas bueno sube la vacuna también gracias yo te quería preguntar Karen para todo esto ya lo estuvimos hablando la otra noche es la importancia del estudio de los restos óseos de las necrópolis para estas cosas que podemos ver a partir de los estudios antropológicos de desgastes óseos por un tipo de trabajo porque creemos que las mujeres están a lo mejor todavía metidas en la casa y no están en los campos trabajando de las necrópolis y otras cosas tan interesantes no aquí porque no hemos hecho hasta ese grado pero si te hablamos del ejemplo de una de una monja alemana medieval que tenía restos de la pinlaz y en los dientes porque hacía iluminaciones etc y sabemos que aquí está pasando aquí sabemos que hay copistas hay una producción importantísima de libros una exclusión en la producción de libros a través de la producción del papel y eso donde está eso es muy curioso porque además las fuentes traslucen que las mujeres leen y escriben de hecho la educación de los niños en los primeros años de vida se hace en las casas y la hacen las madres y lo enseñan las que saben que se ve que no eran tan pocas lo enseñan a leer lo enseñan a escribir y como dices es otro dato curioso no tenemos datos sobre mujeres ni hombres pero si tenemos los huesos que tenemos a esas personas lo que pasa que tú sabes perfectamente que esos análisis entre otras cosas pues coño va un desembolso que bueno que es complicado reunir el dinero para hacer eso pero es muy interesante y también no solamente creo yo rastrear las labores profesionales si queremos sino también incluso la crianza porque eso también se puede ver a través del estudio de la dentina cuánto dura la lactancia cómo las mujeres se ocupan de los hijos que eso sí que si las mujeres son parte olvidadas de la sociedad los niños ya parece que no había entonces eso es muy interesante y eso hay que hacerlo no sé cuándo bueno lo que te comentaba el otro día que el proyecto es un cuando decimos nos han dado un proyecto parece que nos han dado una millonada porque no que lo que nos dan es permiso para hacer las cosas que el dinero es muy escaso entonces pero todas esas son cuestiones que evidentemente una vez que se vuelven así pues habrá muchas respuestas creo yo porque además es que lo que decía Lola también al principio es que una sociedad como esta y una ciudad como Córdoba que sabemos que tiene muchísimos habitantes que tiene una extensión inmensa eso hay que sustentarlo hay que sustentarlo con materias primas comida y demás y que solamente los hombres van a dar al campo es que no se sostiene eso no se sostiene así que por estadística ¿no? por estadística y por lógica y por lógica eso es así y bueno solo comentar antes he hablado de la red Pazú Jómen que la presentamos el año pasado precisamente en marzo aquí y bueno pues es una red de investigadoras en la que estamos estamos todas y claro evidentemente ellas trabajan mucho la prehistoria que es mucho más complicado por eso de que no hay fuentes escritas la prehistoria por su propio nombre por eso porque no hay fuentes escritas pero evidentemente se están basando muchísimo en el análisis de las necrópolis y de los espacios también o sea que también es un modelo de trabajo que Carmen ha presentado ¿no? y están basándose en los análisis de los restos de los seres humanos y están viendo bueno pues determinadas peatologías y están viendo pues como hay mucha mucho metal acumulado en los huesos o sea que esas mujeres se dedicaban a la metalurgia se dedicaban bueno por supuesto a los telares ¿no? eso por supuesto que parece que es una labor de mantenimiento sin más y era realmente una industria ¿no? o sea que el tejido siempre lo han llevado las mujeres entonces me lo digo como modelo y también están estudiando los espacios digamos los espacios de las casas exactamente que es lo que están haciendo esas mujeres dentro de las casas y como tú bien has dicho como entran y salen de esos límites que parece que se les imponen entonces creo y abundando en lo que Carmen plantea que por ahí tienen que ir la investigación y lo que hablábamos al principio de la relectura que estamos haciendo de las piezas de nuestro museo que entra también en el proyecto de la reexcavar en los fondos y con respecto a los restos óseos pues es verdad que en Córdoba hay una gran carencia por cuestiones evidentemente de que no hay dinero en los proyectos de investigación o no ha habido hasta ahora y el área reserva del Museo Arqueológico de Córdoba yo con toda mi pena lo digo y lo sabemos bueno al ver tomando a espepe todos los que estamos en el museo que está llenito de los restos óseos de la necrópolis que apareció cuando se hizo la ronda oeste y ahí hay miles miles es que hablamos de dinero pero también otro de los programas es el volumen que es que esto no se estudia un día para otro es que hay un volumen de información latente yo creo que es incomparable pero hay miles de individuos cientos de miles muchísimos cientos de miles tampoco cientos de miles pero hay miles bueno pero hay cajas y cajas y están llenos de esos restos óseos que ya no solamente merecen una investigación para lo que nosotras queremos sino que también merecen un respeto dentro de nuestro propio código deontológico no solamente en los museos sino el código deontológico que tenemos en nuestra profesión entonces eso es un vamos lo digo que lo digo porque no tenemos medios ¿no? y alguna vez habrá que plantear esa esa importancia del análisis de los restos óseos humanos y la información que nos van a dar y bueno para adelantar un poco va a tener algo que ver eso con la pieza del mes que tenemos va a tener que ver con eso con análisis de los restos óseos y de pandemia que ya se la dilamos simplemente era por abundar en cuanto al material que tenemos todavía por investigar ya no solamente de la intervención arqueológica que se están desarrollando sino de todo ese material que tenemos en área de receta ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? espero que continúe bien la investigación nosotros vamos a participar en todo lo que podamos nosotros desde el museo y esperemos que próximamente pueda presentar nuevos datos sobre todas estas cuestiones y que dejemos de verdad de ver pues eso a las a Marían a su a todas estas mujeres como unas intrigantes y como que son digamos las malas de la película y que solamente porque están en el ardil de Marían cuando además cuando se habla de que un príncipe o un posible heredero es débil se achaca a la madre siempre en las fuentes siempre el hijo de ella era débil porque es que ella le inculcó que eso también hay que saber leerlo le inculcó porque está implicada en su educación o sea que y eso hay que sí como bien decía hay que cambiar esa visión porque cuando las fuentes te cuentan como dice como decía ella como la crónica rosa que va su estuvo prácticamente 30 años al frente del califato es que estuvo ahí que ya se dotó de su de los funcionarios vale que uno de ellos fue al manzón y se aprovechó pero al final se conoce como la amante del manzón y su estuvo 30 años manejando el califato no sé corregíame si me equivoco Alberto pero creo que fue la única mujer enterrada en la rauda en el cementerio de la Gomella sabemos que hay no hay bueno en las que lo menciona en las fuentes de nombres pero tenemos epígrafes en epígrafes de lo poco que ha aparecido que es femenino pero es posible es posible porque o madre o esposa o hija principal de un califado que mueran en vida o tal las pueden entrar de hecho en la rauda de Canadá hay mujeres también es que en la fuente Mariam dice la fuente que está enterrada en el cementerio de la Raval o sea que no todas tienen por qué estar en el cementerio dinástico de la familia está en la rauda ahora el de los emidas y califas están en la rauda de la Alcázar de Córdoba tú fíjate la importancia de la rauda aunque se construye Medina Zara como se le da la legitimidad del Padre Omeya está en radica en Córdoba y no se trae nada porque ya tenemos ejemplos más significativos es el de los Fatimíes que cuando pasan de Sagran Mansurí a Egipto desentierran a sus muertos y se los llevan a ir aquí no desentierran a nadie se los llevan a menacer la siguen en Córdoba y también pasa en Granada cuando Poatí se va desentierra y se deja un ataque pues nada muchísimas gracias por su asistencia y bueno pues nos emplazamos a las próximas actividades que tiene el museo próximamente gracias muchas gracias